¡Buenas noches para los dos! Gonzalo Calvigeni está detrás de Cadena 3. La pregunta para Gabriel. Gabriel, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué análisis hace del desarrollo en un partido que fue intenso y dinámico? Bueno, partido muy duro, intenso, dinámico, que lo pudimos competir contra un gran rival y la verdad que contento por los chicos, por el partido que hicieron. Gabriel, Hernán Cabrera para el ETOCHO. ¿Sentís que este puede ser un triunfo clave desde lo anímico, digo, por la forma, por el rival, porque fue muy duro el partido con Santos? Bueno, por lo anímico, estamos impresionantes, ¿no? Muy bien, estamos. Impresionante. Nosotros, la verdad que hacemos todo para hacer las cosas bien. Cuando no salen los resultados, nosotros seguimos de la misma manera. Y nosotros estamos bien, sí, a veces triste por un resultado, pero a nivel emocional, no, no me cambia. Lo que sí que, bueno, que son muchos partidos y que tenemos que jugar, ahora hay que preparar el del próximo y así vamos y así lo tomamos. Para Willer Rita, estamos en vivo para Presidencia Deportiva Alejo Grau. Fue un partido muy físico, también con este equipo brasileño. Y lo importante de haber convertido a Iván Gómez en el gol del triunfo, ¿no? Que esto también lo va encaminando en esta Copa Sudamericana, que es una copa también muy difícil. Hola, buenas noches. Sí, sabíamos que iba a ser un partido así muy difícil con un rival que juega muy bien. Ya habíamos planificado que se iba a dar de esta forma. Teníamos que competir como lo veníamos haciendo y, bueno, en esa búsqueda de la paciencia y del trabajo logramos convertir. Así que, bueno, satisfechos y contentos por el resultado. Sí, Paradita, buenas noches. Da la sensación desde afuera que el equipo termina marcando una diferencia física con los rivales. Vos de adentro de la cancha sentís lo mismo, ves lo mismo, porque la seguida del partido es muy intensa. Y, sin embargo, como no pasaron otras oportunidades, Iván Gómez marca la diferencia física con todos. Sí, bueno, nosotros estamos muy bien preparados, siempre enfocados en hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y, bueno, esa paciencia que acabo de mencionar ahora ha sido clave para nosotros no perder el control. Y, bueno, mantenernos en esa paciencia, repito, ha hecho que nos mantengamos fuertes, unidos, porque el sacrificio que hace el grupo es muy compacto desde los que inician hasta los que ingresan después. Así que, bueno, eso nos hace mucho más fuertes y, al final, con esa paciencia logramos sacar el resultado. Acá, Julián Martín, de Radio 2, para Gabriel. Gabriel, no sé si coincidís que hubo varias pérdidas en campo propio que a lo mejor el equipo rival no terminó de aprovechar después en la definición. ¿Es algo a mejorar para el equipo? No, es algo a seguir intentando y hay que se equivoquen todavía mucho más. Porque nosotros, si hay pérdidas es porque queremos tener la pelota, si hay pérdidas es porque hay descenso y si hay descenso es porque la queremos. No, que intentemos más y que la perdamos más todavía. Gabriel, Pablo Rubio, para Radio Mitre. Niube ya tiene 9 puntos en lo que va a la Copa. ¿Con cuánto pensás que puede llegar a clasificar primero? Bueno, no sé si me vas a creer, pero no tengo ni idea de eso. Ni me puse a pensar. Nada. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Sí sé por qué ganamos los partidos, pero no tengo nada. No pienso en nada. Solamente voy partido a partido. Nada, cero. No hice nada porque no me interesa. Porque vamos partido a partido y si después llegaremos a tener que pensar algo, lo pensaremos. Pero no, te digo la verdad. No he hecho absolutamente nada. Porque si hablamos de cuando empezamos esta Copa, ya pensábamos que cómo iban las dudas y todas esas cosas. Y nosotros seguimos en camino y seguimos luchando y seguimos aprendiendo de esto y para adelante. Willer, Jonathan, estamos en vivo para Deportiva Rosario. No hablamos mucho en la semana, hace mucho tiempo incluso que no hablamos. Y quería consultarte, ¿dónde te sientes más cómodo? Jugando con tres, jugando con cuatro como segundo marcador central. Y a propósito de esto, algo que siempre marcábamos era de tus subidas, de terminar las jugadas. Hoy lo volvimos a ver. Hace mucho no lo veíamos. ¿Tiene que ver con la posición que tuviste en la cancha? Dentro de la línea de cuatro, ¿no? Que se entienda. No, yo creo que me hace mucho la pregunta cada vez que me ha tocado jugar en las diferentes, no en las diferentes posiciones, sino en diferentes lados. Y yo me siento cómodo en cualquier lugar. Primero por mis compañeros, por todo el trabajo que venimos haciendo. Si bien es cierto que mi pierna, Willer, la derecha, he jugado muchísimo tiempo de seis. Así que cada vez que me toca hacerlo, lo voy a hacer de la misma forma. Y con respecto a las subidas, cuando se da y veo la posibilidad, trato de hacerlo y por ahí aportar desde mi lugar al ataque del equipo. Pero del resto, tranquilo y bueno, esperemos seguir haciendo las cosas bien. Gabriel, Juan y Carduzzi para Galerio Bestón. Te quería hacer dos consultas en especial que también incluyen a Willer. La primera por la deficiencia del lateral derecho de Santos, ya que en el Brasileirado los tres goles que recibió el conjunto brasileño vinieron de ese sector si estabas al tanto. La segunda por el sistema táctico y el posicionamiento del conjunto brasileño en este caso, ya que en pocos partidos cambió por muchos sistemas y sin pelota hoy en segunda línea apareció con cuatro y a veces con cinco. Si era el arma Willer en este caso para romper por segunda línea y a lo largo de la mitad de cancha hacer un seis versus cinco y poder abrir mejor y llegar mejor a la línea. Bueno, sí, sí, el análisis está hecho. Lo comparto un poquito porque es por un lateral derecho. Hoy yo creo que ese lateral derecho estuvo muchísimo más cauto porque nosotros jugamos con ese win externo y se controló muy bien esa subida. Después, a ver, ellos a la presión nuestra se posicionaban de una manera y ellos jugando se posicionaban de otra. Entonces nosotros hoy quisimos construir con cuatro. A los primeros minutos no costó. Después ellos lo pudieron resolver. Ya el segundo tiempo nosotros empezamos a construir con cuatro, pero con otros jugadores porque había espacios internos que ellos me lo han dicho. Y bueno, lo que se pudo era posicionarnos cinco por delante que muchas veces se dio. Yo creo que la ocasión de gol también viene porque está ocho y está Pablo y está el ocho dentro del área. Por eso a veces cuando un compañero me decía hay que jugar para adelante. Yo digo que claro, que jugar adelante. No, no. Eso es una demostración de lo que es jugar hacia adelante. Hay que tener uno más que el rival. Ahí está. Y eso es lo que lo intentamos. Y eso es lo que hacemos o cada vez que nos deja el rival o cada vez que podamos. Pero eso es para mí ir adelante. Y hoy tuvimos ese regalo. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas noches. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Le quería consultar si es la victoria más importante de que usted lleva aquí. Le digo más que nada por el contexto. Porque si Newwell hoy empataba, quedaba dos puntos de Santos y ganó y logró sacar una diferencia un poco amplia con respecto al rival. No, no lo... Estoy bien, pero no lo tomo. No lo tomo como más como otro. Lo que sí que estoy contento porque el equipo estuvo a la altura de este partido. No te creas, yo soy también un entrenador con no tantas experiencias en estos partidos internacionales. Hay muchos chicos que lo hablamos entre todos también, que son jóvenes, que han jugado su primer partido contra un gran equipo, un equipo que sabe jugar estos partidos. Y bueno, la valentía y las ganas que hacemos. Creo que también eso fue producto del resultado positivo. Pero no, no lo tomo... Lo tomo contento, nada más. Gabriel, acá, Valentín de Marci para el T3. Quería preguntarte, ¿en qué cambia el equipo a veces en el segundo tiempo en lo que vos intentás proponer cuando juega, por ejemplo, Portillo y cuando ingresa Pablo Pérez? ¿Cuál es ese cambio en las indicaciones tuyas para cuando ingresa Pablo? No, no hay mucho cambio. Lo que pasa es que Pablo te da una pausa más. Y Pablo no es tan enérgico, pero bueno, porque tiene mucho más horas dentro de un campo y por ti es más... Bueno, contra otra energía va y viene y Pablo te puede encontrar o recibe la pelota distinta y tenés ese arma con Pablo que en cualquier momento te puede habilitar a algo, ¿no? Entonces siempre busco con Pablo posicionarlo en un lugar donde él pueda sentirse bien y lo que está haciendo. Hoy se vio al segundo palo que llegó a Aria, después creo que la jugada él la tiene él. Bueno, entonces eso es lo que me pone contento que esas cosas le pasen a Pablo. Pero bueno, tácticamente no me varió en este partido, ¿no? Solamente que me permite una cosa por ti porque bueno, Portillo hizo un gran partido y Pablo te da esa calidad, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Gonzalo Torejo para SESPORT. Quería consultarte cómo estar equipo físicamente y principalmente cómo está Bruno Pitón si el cambio fue táctico o a su vez por físico. Quería consultarte eso. Físicamente estarán muertos. Vienen de paliza tras paliza y de intensidad. Pero bueno, también si hoy no pones una intensidad de lo que pusieron con este equipo no tiene chance encima de la manera que tenemos nosotros. Entonces creo que, bueno, sí, son muchos partidos y bueno, vamos a tratar de tenerlos a todos y lo de Bruno no, por la tarjeta y porque también ya lo veía los desplazamientos que lo veía cansado. Pero no hubo ningún problema físico. Gabriel, en lo personal, también contento por el gol de Iván Gómez, un jugador que corre, lucha, mete, llega al área y bueno, y hoy se le dio después de tanto tiempo. ¿Y cómo está Velázquez si va a estar un tiempo afuera? Bueno, es muy simple. El que se esfuerza y el que hace todo y el que da todo, tarde o temprano la recompensa viene. Cuando un equipo o una persona en la vida se esfuerza, trata de hacer las cosas bien, trata de hacer las cosas sentidas, posiblemente tarda un poquito más, pero yo creo que tiene más posibilidades que le pasen lo que le pasó a Iván que las otras personas que no intentan hacer algo. Entonces, hoy lo tuvo. Y de Gustavo, nada hay que esperar, son días, yo creo que va cada vez mejor, él tuvo, no le pasó nada, pero tuvo un golpe, un golpe, y bueno, es día a día, a ver cómo él se siente, encima es un puesto donde vos usás mucho esto, de choque, y él es físico también, así que, bueno, ojalá que cada día mejore y lo podamos tener pronto, pero no lo seas. Muchas gracias. Gracias.